Tenemos un sistema que se denomina como sistema acusatorio, en donde el que se encarga de investigar es un fiscal y hay un juez que oficia de árbitro y de garantías, o sea, lo que hace es garantizar los derechos de aquellas personas que han sido sometidas a una investigación penal. Principalmente lo que se está buscando con estas reformas es la etapa previa, que es la etapa de investigación penal, que se hace todo por escrito, que empiece a oralizarse. De esa manera, entonces, aceleramos los procesos. Y por otro lado, las fiscalías están divididas, lo que serían, unidades fiscales y a su vez tienen las oficinas fiscales que funcionan en las comisarías. Esas oficinas fiscales tienen ayudantes fiscales y esos ayudantes fiscales siempre actúan bajo las directivas del fiscal de instrucción o del fiscal correccional, según sea la competencia que ellos tengan. Pero bueno, la idea es que tengan mayor independencia y que ellos puedan, como son los que están en la calle, digamos, que tengan mayor poder decisión. Esa sería otra de las reformas que plantea el gobierno. Y también existe algo que ya existe en el fuero civil, que es las notificaciones electrónicas, o sea, a través de correos electrónicos, a los profesionales principalmente sería, o sea, a los abogados defensores, también a lo que serían los fiscales y al juez de garantías a través de e-mails, que eso también hace más ágil el proceso penal.